Cuba Información El último informe de la Federación Internacional de Periodistas que denuncia el asesinato de 65 profesionales en 2020, 17 más que el año anterior, apenas ha pasado de alguna nota de agencia. Los medios han preferido poner el foco en la reciente rueda de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, patronal del sector, que desde Miami colocaba a la cabeza de la lista de peores países para el periodismo a Cuba, un país sin asesinatos de periodistas desde hace 63 años. No son los apagones de Cuba donde el servicio eléctrico está gravemente afectado por las sanciones económicas o las amenazas de Estados Unidos a los barcos petroleros. Son los de Puerto Rico que, cuatro años después del huracán María, que dejó sin electricidad a la isla durante un año, vive protestas por el mal servicio que gestiona una compañía privada. ¿Oiremos ahora, como nos dicen siempre sobre Cuba, que el sistema no funciona? ¿Se imaginan que en Cuba se produjeran casi 200 muertes en un motín carcelario, así como el suicidio de cuatro presos? ¿Que el gobierno cubano, para detener la delincuencia, decretara el estado de excepción y sacara el ejército a las calles? ¿Que su presidente apareciera en los Pandora Papers como titular de cuentas y sociedades en paraísos fiscales? Tendríamos una tormenta mediática, pero todo ha ocurrido en Ecuador y su presidente es amigo de Estados Unidos, y no hay ninguna tormenta. Por órdenes de Washington, Canadá encarceló durante tres años a Meg Wanshu, ejecutiva de la empresa china Huawei. Son ya nueve años de cerco y encarcelamiento del periodista Julian Assange, por parte de Reino Unido y por órdenes también de Washington. Y por órdenes de Washington, Cabo Verde detuvo, encarceló y entregó al diplomático venezolano Alex Saab. Pero, ¿nos habla la prensa de detenciones ilegales, de secuestros o de torturas del régimen de Estados Unidos? Jamás. Esas expresiones están reservadas para el gobierno de Cuba, si éste decide aplicar sus leyes a golpistas, llamados disidentes, pagados por Washington. El periodista andaluz Fonsi Loaiza ha sido condenado a una multa de 2.100 euros por un tuit en el que culpó a la policía española de la muerte de un inmigrante vendedor ambulante tras una persecución. Es una sentencia más en la larga lista de condenas varias a prisión a tuiteros, periodistas y artistas en el Estado español. ¿Ha habido protestas en la prensa? Ni una. Ahora, si en Cuba llevan a tribunales a quien pide en las redes el bloqueo económico o la invasión militar a su país, entonces sí, leeremos encendidas denuncias contra la falta de libertad de expresión en la isla. En el informe anual de la organización Global Wildness, Colombia vuelve a ocupar el primer lugar mundial en número de líderes ambientales asesinados, 65. Además, según datos de Indepaz, este año van ya 136 lideresas y líderes sociales asesinados. Pero no es noticia internacional, porque ni una sola de estas personas era cubana. Javier García, responsable en Beijing durante años de la agencia española de noticias EFE, ha anunciado su retirada del periodismo, tras denunciar la bochornosa guerra informativa contra China y la sumisión a los medios estadounidenses y el Departamento de Estado. No verán una sola entrevista en la prensa española. Y para acabar, una fotografía. Un ciudadano de un país capitalista pobre, Haití, casado a lazo por el policía del país capitalista más rico del mundo, Estados Unidos. ¿Han adivinado el título de la fotografía? Está clarísimo. ¡Capitalismo! Hasta la próxima.